Muchísimas gracias amigos y ahora lo que nos toca siempre, el contacto con la gente aquí en nuestro programa. Vamos con las preguntas del público. ¡Adelante! Pregúntale al doctor. Llega gracias a Intafarma. Doctor Borda, a consulta por favor. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, gracias. ¿Qué tipo de colchón debemos usar al dormir para evitar el dolor de espalda? Uf, ya. Buenísima la pregunta porque en realidad es algo que le sucede a muchísima gente. Yo te preguntaría, ¿hace cuánto tiempo crees que han cambiado el colchón de tu casa? ¿Dónde duermes? Prácticamente dos, tres años. Sí. Si yo le preguntara a la gran mayoría de acá, la gran mayoría les garantizo que dice que tiene más de 10 años su colchón. Y es así. Los colchones son vendidos como para 10 hasta 15 años, dicen las propagandas. Lo que pasa es que no nos dicen es que si, por ejemplo, uno de las parejas es muy gordo y siempre duerme para un lado, por ejemplo. Entonces, esa parte del colchón no va a ser igual a la parte en la que duerme la señora que pesa un tercio de lo que pesa la otra persona. Entonces, el colchón se comienza a desbalancear y ese es un grave problema. Donde nosotros pasamos un tercio de nuestra vida viene a ser en nuestra cama en realidad. Y lo que uno hace apoyándose es simplemente relajando músculos, huesos, articulaciones. Si hay algún hundimiento exagerado, si hay alguna protuberancia exagerada, eso va a afectar directamente a la columna. La verdad es que lo mejor es tener un colchón lo más plano posible, que no se hunda y usar poca almohada. Muchísimas gracias. Gracias. Otra preguntita por ahí, señora. A la orden, dígame usted. Muy buenos días, muy agradecida por su... Ahí nomás. Por atendernos. Entonces, ¿qué le pregunto si es normal tener hipo durante dos días? No, no es normal, señora. El hipo es una irritación de un nervio que inerva el diafragma. El diafragma separa el abdomen del tórax. Es un músculo planito que va hacia atrás. Una irritación del nervio, de este nervio o del mismo diafragma, produce un espasmo severo, fuerte y a veces incontenible, de golpe. Es muy desesperante, señora. Yo he visto gente que tiene cuatro o cinco horas hipo y la verdad que comienza a angustiarse tanto, tanto. Es muy desesperante. Hay que descartar varias cositas si uno tiene hiposeguidos, sobre todo procesos que tengan que ver con el mediastino, que es la cavidad donde está ubicado el esófago y el corazón. La verdad es que hay que tener mucho cuidado con esto y si es que el problema se hace repetitivo, acudir definitivamente a un médico clínico general o un gastroenterólogo para que deduzca de qué, qué es lo que está pasando con esta zona del abdomen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Otra preguntita. Bienvenida, muchísimas gracias. La que tengo es el ruido en el oído. En silencio tengo un sonido como... ¿Constante, señora? Constante, sí. Un ruido que está ahí constantemente. Sí, 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 doctor. ¿Desde hace cuánto tiempo, más o menos? Ya será hace tres años porque me dio un colesterol y la presión de ahí vino. Bueno, yo les voy a explicar. Es como cuando alguien tiene, está escuchando música y de un momento a otro el fondo de la música deja de escucharse y uno escucha el silencio. El silencio tiene como sonido. Eso es lo que está teniendo. Señora, probablemente se trate de un tema del nervio que recibe los estímulos del sonido y no los puede interpretar adecuadamente. Puede ser una degeneración y probablemente, si usted se hace una audiometría, un examen para mirar cuánto está recibiendo, puede tener una alteración en la percepción de los sonidos, probablemente por una falta de irrigación o alguna cosita en el nivel del nervio que capta estos sonidos. Acá el tratamiento, señora, en realidad es hacerse un chequeo por un otorrino porque esto que usted tiene se llaman acúfenos. Los acúfenos son unos sonidos que solamente usted escucha. Sí. Entonces, la idea, señora, en realidad sí le recomiendo que haga un chequeo con un otorrino laringólogo, que le hagan una audiometría para ver qué nivel de defecto pudiera tener en su nervio que le capta los sonidos. Bien, doctor. Gracias. Muy encantado. Señora, a la orden. Buenas tardes, doctor. Vamos a estar. Quisiera saber si debo usar bloqueador incluso en invierno. Sí, señora. Sobre todo si una persona es de piel clara, piel blanca como usted, sí. Antes de salir de casa, incluso 10 minutos antes de salir de casa, debe aplicarse un bloqueador solar. De no muchísima graduación, puede ser tipo 30 de factor de protección y en una capita muy delgada en la cara. De todas maneras, está científicamente comprobado que el cáncer de piel es producto de la radiación ultravioleta del sol. Aunque no haya sol. Aunque no haya sol. Esta luz, incluso a veces cuando hay neblina, la neblina funciona como una lupa y los rayos aumentan aunque parezca mentira. Muy amable. Me agradezco. Otra última preguntita tenemos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Doctor, buenos días. Gracias. Una pregunta. ¿El color del cabello es una relación con la adherencia genética? Sí. Yo diría que sí. Tiene bastante predisposición genética. Y eso viene desde la época en la que se hacían experimentos, por ejemplo, con flores. Si tú cruzas una flor blanca con una flor roja, sale blanco con rojo o sale rosadita y así y todo. Esto tiene que ver la genética del cuerpo. Si los papás son canosos, hay una gran probabilidad, nunca es el 100%, pero digamos hay una gran probabilidad que los hijos también desarrollen canas desde temprana edad. Si un papá es calvo, por ejemplo, también tiene relación la calvicie del hijo con cómo fue el papá. Sí tiene una predisposición genética importante el tamaño, la caída y el color del pelo. Muchas gracias. Encantado. Muchas gracias. Amigos, regresamos enseguida. Amigos, uno de los factores importantes para prevenir el cáncer es mantener durante toda nuestra vida un peso saludable. Que nuestra talla vaya de acorde a nuestro peso. Ese es un consejo práctico y estoy seguro que los ayudará muchísimo. Prevenir. Esto es el lema de nuestro programa. La prevención. Por eso, amigos, es que estamos aquí. Y por último, cuando uno tiene una inflamación de los tendones, es recomendable inmovilizar la articulación. Para eso existen aparatos especiales. En este caso, cuando hemos visto el síndrome del túnel del carpo, el uso de una muñequera, es muy recomendable. Amigos, simplemente comparta estos consejos y todos nuestros consejos con su familia y con sus amigos. Y no se olvide de comunicarse con nosotros a través de nuestra página web www.doctortv.com.p Ahí responderemos todas tus preguntas. Muchísimas gracias. Buen programa. Muchísimas gracias por ayudarnos en el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao. Muchas gracias. Así. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Hola, señora. ¿Cómo le va? Muchas gracias, chicos. Gracias. Chao. Listo. Buen programa. Hasta luego. Chao.